hola gente de youtube como están aquí hace mucho tiempo que no estoy grabando ya lo sé bueno el canal ya quedó básicamente con te arañas pero bueno ahora les voy a traer un vídeo de cómo hacer estos carteles así carteles pero como los de los servers que ustedes cliquean y pasan cosas no tienen que hacer muchos mecanismos o sea es solamente un comando siempre y cuando puedan usarlos en su server sino este tutorial no les sirve es bastante fácil solamente tienen que modificar el texto y el comando no les queda la información con los pasos hacia la casita clic con el comando copiamos todo esto el comando que tiene toda la información los textos los colores que es todo lo que necesitan no bueno no voy a copiar todo le damos clic y acá tenemos el letrero no custom sync y cuando lo pone ya tiene todo lo que necesitan no hay nada acá abajo lo pueden poner donde quieran se repite haciendo lo mismo a veces hola chicos como están cuando le damos clic no pone paliai que es porque es que yo cliquee esto y nosotros como que estuviéramos diciendo bien gracias en el lugar de bien gracias en vez de el comando acá va a estar en la descripción pero la cosa es que acá ustedes empiezan a acá por ejemplo pueden poner el nombre del letrero o sea por si quieren que tengan nombre no? eso no importa nada o hola o por dios o fin del mundo pero acá pueden modificar las otras cosas acá por ejemplo acá donde dice están pueden poner que se yo Minecraft y el color medio de agua que esto ya pueden poner en lugar de este pueden poner red por ejemplo entonces ahora va a cambiar un poco ahora sola y cuando lo ponemos nos pone hola chico como Minecraft con el que nosotros elegimos que en este caso es red y así pueden ir modificando los textos y bueno para el comando acá el comando acá acá van a ir yendo un poco para el costado y les va a aparecer acá action run command valweb y acá ponen el comando que quieran también pueden ser el botón acá también puede ser en el botón gb arroga p yam no entonces ahora le quitamos este cartel nos dan diamante no? o pueden poner tp en algún lugar como si fuera un lobby de algún server no? le voy a dejar todo ahí en la descripción recomiendo para que lo modifiquen y hagan lo que quieren y bueno, en cualquier momento subo otro video esta vez fue la tarde que no sea dentro de 90 años pero bueno, hasta el próximo video chau